En la entrega de premios estuvieron presentes los ediles sanroqueños Antonio Navas, Oscar Ledesma y Belén Jiménez, amén de directivos de la Federación y del Club de Golf La Cañada. Durante la mañana del domingo 27 de noviembre, Ángel Hidalgo se ha impuesto al Donostia Raborja Martín en una final que se ha visto reducida a 18 hoyos en lugar de los 36 que prevé el reglamento de la competición para evitar las fuertes lluvias que han sido protagonistas este pasado fin de semana. El malagueño se ha llevado el trofeo tras una reñida victoria por 2-1 en un enfrentamiento muy igualado. El hoyo clave pudo ser el 15 con un pat de 12 metros de Ángel Hidalgo que ponía distancia para ponerse dos arriba a falta de tres hoyos. Para llegar a la final Ángel Hidalgo primero tuvo que medirse en cuartos de final al también andaluz José Mateo, federado por Siga Soto Grande en un duelo fratiricida en el que se impuso por 6-5. Por la tarde continuó su camino hacia la victoria imponiéndose al madrileño Sigot López en el hoyo 17 en semifinales. Así el vigente campeón de España suma una nueva victoria a su palmarés y recoge el testigo del jugador del club de golf La Cañada, Mario Galeano, ganador de las anteriores cinco ediciones y que estuvo presente en la entrega de premios. La Copa Nacional Puerta de Hierro es una prueba puntuable para el ranking mundial, por lo que su trascendencia es máxima. El trofeo constituye una de las más importantes citas del calendario golfístico masculino mater español en el año por su raigambre, ya que a excepción de los años en los que tuvo lugar la contienda civil, se ha disputado ininterrumpidamente desde 1915 en el campo al que pertenece el último ganador.